Si tu nombre tuviera a Dios, ¿qué sería? Y por su nombre le hablarías, si no tuvieras frente a ti, en toda su gloria, oportunidad, ¿qué le preguntarías? Dios es grande y Dios es bueno. Que si Dios fuera como tú y yo, un cualquiera como tú y yo, un extraño en autobús, solo queriendo llegar a su casa nada más. ¡Gracias!